Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y otra vez Me pides que no me equivoque Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefieras la rosa más bella Pide lo que quieras pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Antes que entre tú y yo había malos entendidos Escúchame un minuto, quiero hablar contigo Te digo sin rodeos, me gustas pero soy prohibido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablar de teclar, no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y otra vez Le... Olvida de pasar la Navidad conmigo Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas más de lo debido No me gusta mentir y ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar de verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo Si quieres aceptar andar conmigo yo pondré las reglas En primer lugar, nunca se te ocurra hablarme en celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Lo nuestro es solo diversión Desde que te conocí, te has vuelto parte de mí Vives en mis pensamientos, cada segundo estás en mí Es que es amor de verdad, y no lo puedo ocultar Es que este amor de verdad, me llegó al corazón, y no lo puedo evitar Me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti Y amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré, mi amor En el alma ya no siento dolor, enamorado de ti viviré Eres todo lo que me hace vivir, eres todo mi ser, mi razón Y has convertido en mi más grande amor Me enamoré de ti, no había duda en mi mente, una promesa por ti Y amarte sin condición, hasta perder la razón, tú serías mi adicción Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que siempre anhelé Hoy que ya te encontré, mi amor En el alma ya no siento dolor Enamorado de ti viviré, tú eres todo lo que me hace vivir Eres todo mi ser, mi razón Te has convertido en mi más grande amor Te has convertido en mi más grande amor La raza de gallinas y raza del sermón, saludo Vamos a continuar, vamos a enviarle por ahí un tema Arriba mele que tenga, está bien para ustedes Se llama cuando los frijoles bailan Dice... Bueno más, abritos, vengas a bailar Marisol, exhalos Marisol, exhalos Barro Manchí, barra compadre, salón Continuamos, saludos gente, salitrena que está presente Otra hierba también, saludito, vámonos, dice Ay, para Pidera, alvarado, Román Ibarra, saludos Ayol de Blanco, Ayolanda Blanco, saludos, reales, saludos Y arriba la raza guapanguera, primo Otra crisis, lasas de Catarina Saludos a ustedes gallinas Para Rigoberto Céspedes, salud Sigue, sigue Esto es legítimo Suena Ahí van a recibirte San Pancho Se llama cuando los frijoles bailan Música El receso, Lano, saludos Música ¡Alejamos! Cuando los frijoles bailan Se llamó Ciense Para que tengamos A continuar Música El Botas Blancas Compadre Ándale pues Ahorita vamos a complacer El Botas Blancas Mi primo Y la canción de Por Tu Capricho Las Dos Cruces Comparito Quise saborear nuevas caricias Quise The Water Quise 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 emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Quise sobornar mis pensamientos Quise conocer nuevos lugares Quise entregarme a otro cuerpo Con la idea tonta de olvidarte Quise emborracharme toda la semana Para olvidar tu imagen y tu cara Quise anestesiar mi cuerpo y los recuerdos Para dejar de sentir esto que siento Quise esconder el llanto de mis ojos Y no parar de reírme como un loco Para ver si acaso así yo te olvidaba Quise hacer de todo y no hice nada Pero nada resultó Para que te olvidara Ya estoy cansado De sentirte tan falsa Es tuyo Tiene caso Y no debe seguir Tanto tiempo perdido Caminando Caminando entre espinas Sin lograr Convencerte Que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejarme ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Ya no quiero seguir A tu lado Total ¿Qué más da? Si ayer Vivía sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Puedes irte Tranquila No te preocupes Por mí Acostumbrado A todos Llorar Y reír Tanto tiempo perdido Tanto tiempo perdido Sin lograr Sin lograr Convencerte Que me quieras a mi Siempre quieres ganar la partida Aunque dejarme ser destrozado Pero ya desde hoy Puedes irte Ya no quiero seguir A tu lado Total ¿Qué más da? Si ayer Vivía sin ti Total ¿Qué más da? Si contigo Solo sufrí Solo sufrí Puedes irte Tranquila No te No te preocupes por mí Acostumbrado a todo Sé llorar Y reír Oh, ¿qué más da? Me un ojo Debo Pues no te preocupes por mí En tus ojos estoy mirando mi sentencia Ya no quiero escuchar las de tus labios Solo que un día mi ser escuchó con dolor Que tu amor y mi amor Hoy se dicen adiós No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que preguntas? No hace falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No sé por qué dolor y amor siempre se juntan ¿Qué le dirás de mi pasión lo que preguntas? No hace falta que nos paguemos con rencores Tú eres libre de marcharte si lo quieres No me importa sufrir, puedes ir donde vas No me voy a morir Si a mi lado no estás No hay más 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 Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Esto es yo quien quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, y irla a mi modo Debo a la antigüita, bonita, a la antigüita Pero llenas las besos, gruesas y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, tirar pa' arriba Debo a la antigüita, bonita, a la antigüita Usted es opción, privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Que bonita se ve, ya miro que la miré Y me sonrió, me gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Escucho quien quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, y irla a mi modo Debo a la antigüita, bonita, a la antigüita Seren las besos, gruesas y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, tirar pa' arriba Debo a la antigüita, bonita, a la antigüita Usted es opción, un privilegio Si me da el honor de tenerla Voy a quererla bonita Pero a la antigüita Seren las besos, gruesas y caretitas Y me da el honor de tenerla Yo sabré cuidarla, mi amor, y irla a mi modo De a la antigüita, bonita, a la antigüita Seren las besos, gruesas y caretitas Tengo mucho amor en mi vida, tirar pa' arriba Debo a la antigüita, a la antigüita Usted es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y me da el honor de tenerla Y me da el honor de tenerla Mucha felicidad Y me da la antigüita Y me da la antigüita Y me da el honor de tenerla Es la indicada Y lo puedo jurar Engancharé Esa persona que tanto busqué Es más ponenta de lo que pensé Estoy ansioso por volverla a ver A su lado encontré la felicidad Me encantaría estar con ella hasta la eternidad Es la indicada con la que quiero ya llegar a viejo Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada con la que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad A su lado encontré la felicidad Me encantaría estar con ella hasta la eternidad Es la indicada con la que quiero ya llegar a viejo Y complacerle todos sus deseos Llenar su vida de felicidad Es la indicada con la que quiero compartir mis sueños Por más que busco no le encuentro defectos Tiene en sus manos mi felicidad Y en un futuro Me encantaría llevarla a estar Tiene en sus manos mi felicidad Tiene en sus manos mi felicidad Tiene en sus manos mi felicidad Lo que quiero compartir mis sueños Quisiera estar contigo y decirte cuánto te quiero Quisiera verte aunque fuera unos momentos Y decirte que eres parte importante de mi vida Que eres tú mi consentita Quiero que sepas, vives en mis pensamientos Que no hago más que estar pensando todo el tiempo Que llegue el día en que vuelva a encontrarte Y decirte que me encanta tu mirada Y esa forma de hablarme Que de ti me enamore Y que muero por besarte y decirte Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Que ya no puedo estar sin verte Y que muero por tenerte Para siempre Para siempre Y otra vez Legítimo Que me gustas, que te amo Que te quiero entre mis brazos Para siempre Para siempre Para siempre Y que me gustas, que te amo 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 Y que te amo Y que me gustas, que te amo Y que me gustas, que te amo Y que me gustas, que me gustas, que te amo Y que me gustas, que te amo Y cuando será que está con la pistola Y si no camina le ponzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene las orejas, tiene ganas bandas Y tiene guanetes y las cuatro patas Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Yo tengo una burra que muy joven Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y cuando será que está con la pistola Y si no camina le ponzo la cola Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito que tú Y tiene la misma mirada que tú Y a veces me gusta igualito 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 que tú también que se reunió en 15 años y el tema de eres todo, todo desde que te conocí te has vuelto parte de mí vives en mis pensamientos cada segundo estás en mí es que es amor de verdad y no lo puedo ocultar es que este amor de verdad me llegó al corazón y no lo puedo evitar me enamoré de ti no había duda en mi mente una promesa por ti y amarte sin condición hasta perder la razón tú serías mi adicción enamorado de ti viviré tú eres todo lo que siempre anhelé hoy que ya te encontré mi amor en el alma ya no siento dolor enamorado de ti viviré viviré eres todo lo que me hace vivir eres todo mi ser mi razón y has convertido en mi más grande amor me enamoré de ti no había duda en mi mente una promesa por ti y amarte sin condición y amarte sin condición hasta perder la razón tú serías mi adicción tú serías mi adicción enamorado de ti viviré viviré tú eres todo lo que siempre anhelé hoy que ya te encontré mi amor en el alma ya no siento dolor enamorado de ti viviré tú eres todo lo que me hace vivir viviré eres todo mi ser mi razón te has convertido en mi más grande amor te has convertido en mi más grande amor 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 en el momento que me cuentan r拜拜 aval gregas se lo destroying Ando borracho del ser y sentimiento Porque ayer tarde a mi fiesta la vida en tu calor Tienes ese amigo que ayer te tenía guayada Pero hay que estar, que traigo a tu bebé Tienes la culpa que yo de borracho llorar Tienes la culpa que yo de borracho llorar Si me da ni otra copa se brita cantura Que quiero comer por sentir a tu mujer Tienes la culpa que yo ande en la borrachera Tienes la culpa que yo de borracho llorar Si me da ni otra copa se brita cantura Tienes la culpa que yo ande en la borracha llorar Tienes la culpa que yo ande en la borracha llorar Tienes la culpa que yo ande en la borracha llorar No te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Y que salgamos juntos en algún domingo Tengo mi vida aparte No exigas más de lo debido No me gusta mentir ni que me mientan Prefiero hablarte claro y no hablar verdades a medias Si quieres aceptar andar conmigo Yo pondré las reglas En primer lugar En primer lugar Nunca se te ocurra hablarme al celular Ni a tu cumpleaños me podrás llevar Yo seré el fantasma que nunca verán Ni a tu mejor amiga le podrás contar De ese amor secreto que hay entre tú y yo La palabra clave a ti es la discreción Dar un paso en falso será un grave error No olvides que una cosa es el amor Pero lo nuestro es solo diversión Andaba haciendo brazos de otro amor como si nada Porque se te olvidó que yo te amaba Y mira que vergüenza siente mi alma Pensaba que me ibas a querer y te insistía Los inviernos traté de tontería Ahora vas con él y dime mirar Señora purísima sabrosa bien Y me da vergüenza Porque el amor como si nada Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mía Hoy me da vergüenza Y me da vergüenza Porque todos saben que este es el temor Y mira mi corazón Me deja su brillado Y me da vergüenza Y me da vergüenza Y me da vergüenza Porque el amor como si nada Y me da vergüenza Y me da vergüenza Y le entregas los besos y las caricias Que deberían ser mía José Rivera José Rivera Me da vergüenza Porque todos saben que siempre te amaba Y mira mi corazón lo dejas humillado Tan tentado Tan tentado Tan tentado Tan tentado Hay unas canciones allá dedicadas especialmente por... Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, aunque se vea muy catrina Cuando sea lista pa' un baile se pone muy poco encima Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, compa, que sí es bonita, pero se ve muy quieta Si acaso quiere conmigo, yo le quito lo coqueta Ay, me gusta esa nena, compa, la de mini falda, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa La de mini falda, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, me gusta esa nena, compa La de mini falda, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa A mí me gusta esa nena, aunque se vea muy catrina Cuando sea lista pa' un baile se pone muy poco encima Ay, me gusta esa nena, compa La de mini falda, compa Le mando un saludo, compa, con el guitarrero, compa Ay, compa, que sí es bonita, pero se ve muy quieta Si acaso quiere conmigo, yo le quito lo coqueta Ay, me gusta esa nena, compa La de mini falda, compa Le mando un saludo, compa Con el guitarrero, compa ¡Suscríbete! Ay, me gusta esa nena, compa ¡Suscríbete! 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 El juego comienza agarraditos de la mano Pongo un nuevo baile, esto es el baile de la A El juego comienza, agarra bitos de la mano Pongo un nuevo baile, esto es el baile de la A La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el mejor historio de mi tía, nunca interviene pero ya La pluma de mi tía, siempre interviene en este juego Y el mejor historio de mi tía, nunca interviene pero ya Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más lo gozarás y nunca te aburrirás La 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 la... La, 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 la... Si tú intervienes en él, también te divertirás Y con tu pareja más lo pasamos y nunca te aburrirás La, 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 la Que apesta Montey dice San Francisco se llama el poblado Mi corrido es de allá exactamente A mediados de abril se mataron Luis Hernández y Juan de la Fuente Luis se andaba arrastrando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juana adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis Labil Canayala Diez minutos después serán muertos Juan traía su piscola bajada Su corrido de acero y navaja Como Luis no traía más que daña Juan lo hizo pelear con ventaja Se agarraron del cuello un a otro Se abrazaron, cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso Se clavaron las lagas de acero De recuerdo hay dos cruces de encino Y una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias Ahí quedó Ahí quedó El amante con las lagas de acero Y en aquel callejón Con apenas una causa del doctrine Muchas gracias Gracias por ver el video.